¡Esas manos arriba! La situación, siempre en ti ¿Quién podría ser mejor contigo hasta el sol? ¡Esas manos mi interior! Si me, se me oye del corazón Tan sólo con una mirada Son tus besos, es su voz Que tienen una imaginada Nuestro amor será chocolate Un corazón de monocchellate Receta de pasión Amor sin condición Siempre Me esconde un sabio chocolate Oh, 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 oh Una probada y no más Verás que te hace volar El cielo en tu palabra Así me quiero quedar Así me quiero quedar Una probada y no más Verás que te hace volar El cielo en tu palabra Así me quiero quedar No, 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 no En Chile Un corazón de tonal Y no es que te hace volar Un corazón de tus hijos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.